Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo de Pepe Studio Hoy voy a hablar sobre lo que realmente es una semana puente Pero antes de todo, por si no lo sabéis, hemos sacado un programa de cómo definir en cada 12 semanas De todo esto se ha encargado Marta, que es la noticinista del equipo Y bueno, realmente es cómo plantear una definición de forma adecuada En el caso de que sabemos que estamos actualmente en abril, ¿vale? Y bueno, pues ya queda poco para que se acerque el verano Y bueno, pues hay gente que directamente se plantea el hecho de llegar un poco con mejores condiciones O bueno, tener una proporción corporal mejor Y de ahí que se planteen el hecho de hacer una definición Entonces, como digo, puedes sacar un poco y puedes ver cómo realmente lo plantearíamos nosotros Y de ahí que les hagas utilidad Comentarte que durante una semana va a estar al 50% este programa Y le vas a poder sacar partido en el caso de que quieras definir Y bueno, pues por esto te lo comento, ¿vale? En referencia, vamos a seguir y voy a explicar directamente En qué consiste una semana puente como tal ¿Vale? Una semana puente, ¿vale? Para que se hagas una idea y ponerse en contexto Es, yo he terminado una planificación Habitualmente suele haber una reducción a nivel del volumen ¿Vale? No le damos tanta prioridad al tema de la hipertrofia Tratamos de disipar fatiga lo máximo posible Tratamos de llegar a las mejores condiciones a ese levantamiento Incluso a veces nos solemos tomar una semana de descanso O una semanita de relax En que no entrenamos tanto Y que obviamente la frecuente de los básicos es menor Y al fin y al cabo, como todo, tu cuerpo tiene una desadaptación ¿Vale? Entonces, realmente la semana puente como tal ¿Vale? Que también lo comentaré todo por Instagram y eso Realmente una semana puente es volver a adaptarse a el volumen y a todo Según un poco la metodología que emplees La semana puente puede tener más o menos sentido Pero insisto que conforme se acercamos a una competición Conforme se acercamos a una toma de marcas Normalmente el volumen La intensidad de los accesorios La frecuencia Bueno, la frecuencia puede mantenerse Pero que normalmente hay una reducción Y como digo, estamos intentando pues eso Como que llegar a las mejores condiciones Y tratar de disipar un poquito más de fatiga Y asegurarnos de que ese día Vamos a estar lo más frescos posible Entonces, de ahí que conforme luego empezamos una planificación Metamos esa semana puente Que esa es una semana introductoria En el que se producen todo ese tipo de factores Y desde volver a adaptarse el volumen ¿Vale? Volver a adaptarse a... Probablemente igual vengas a hacer series de tres O una single Obviamente porque has tirado esa toma de marcas Y igual ese día no has hecho ninguna efectiva más Entonces solamente el hecho de meter cinco o seis repeticiones Va a haber adaptación ¿Vale? Para que os hagáis una idea Yo la semana pasada O sea, esta semana directamente ya empecé Esta semana puente Yo también lo explico Y el otro día haciendo series de seis en barra alta De verdad hice... Sí, series de seis en barra alta Yo luego notaba los cuadricios Y solamente por eso, ¿eh? Por haber hecho barra alta Y por haber metido seis repeticiones Entonces es como que cuesta volver a pasar un poquito de todo Y de ahí quedamos de forma más progresiva ¿Vale? Como digo, tratamos de volver a coger ritmo Tratamos de volver a que haya esa adaptación Y aparte tratar de dosificar las agujetas Barra, vamos como queramos llamarlo Entonces, en respecto... Si nosotros no metemos esa semana puente Directamente Y dejamos una planificación normal Con... Con series de ocho ¿Vale? O con lo que hayamos planteado Es una auténtica locura ¿Vale? Porque si no La primera semana O los primeros días No vamos a poder ni mover No tiene ningún sentido Que ya nos estéis entrenando Y tengamos unas agujetas brutales De ahí que tiene sentido Que lo hagamos todo de forma Mucho más progresiva Y luego nos vayamos adaptando Como siempre decimos En este caso, día a día Y que dosifiquemos la fatiga un poquito mejor Y no haya un pico Por así decirlo De agujetas Que directamente no van a afectar esa semana Y que prácticamente no van a adaptar ¿Vale? Más allá de eso Aparte volver a introducir Trabajo accesorio Volver a introducir Igual ejercicios Que habíamos dejado un poquito más de lado Y poco a poco volver a meterlos Como puede ser en el caso de Oye, pues estas últimas semanas Había dejado de hacer bíceps Me lo estoy inventando ¿Vale? Pero he dejado de hacer bíceps Pues poco a poco Vuelvo a meter ejercicios de accesorios O vuelvo a meter algo de trabajo A nivel de gemelo De lo que tengas pensado ¿Vale? Pero es un ejercicio probablemente Que igual os has dejado un poquito más de lado Y tienes que volver a adaptarte a ello ¿Vale? Entonces Como comento ¿Vale? Es una semana introductoria De cara a lo que pueda venir después Y Es como Una escalada ¿Vale? Como digo Si no metiésemos Esta semana previamente Directamente ya empezaremos La planificación Mermados Probablemente con objetos Y al fin y al fin y al cabo Lo que buscamos Es que En el entrenamiento Buscamos que haya Una mínima adaptación Para que nos podamos ir Procesando semana a semana ¿Vale? No tiene ni ese sentido Meter un pico Y luego que no nos adaptemos No Es darle estímulo necesario Y suficiente Para que haya una mínima adaptación ¿Vale? Es el principal objetivo De entrenamiento Entonces Bueno Así realmente Exactamente Lo que consiste Y como digo Suelen medir Siempre más En metodologías Que están divididas Por bloques ¿Vale? Esta semana puente O sea Otro tipo de metodologías Puede ser que esta semana puente Igual No tenga tanto sentido Como tal ¿Vale? Para que también Seis conscientes Y lo podéis aplicar Pero aún así Prácticamente Mayor o menor medida Todo el mundo Hace como una pequeña Semana introductoria Semana puente Independientemente de la analogía Lo único que Según Pues tendrá más O menos sentido ¿Vale? Así que nada Chicos Realmente eso es todo Creo que no me dejo nada Creo que Es un concepto Que puede ser útil Para como Lo podéis hacer vosotros Y nada Espero que Que lo entendáis Y aclaremos conceptos Sobre todo Porque son Tips Y son Cosas realmente Teóricas Que Que vienen bien En el caso de que Estás planteando Cómo hacer tu propia Magnificación O seas entrenado Lo que sea Pero viene que vamos En detallitos Que a mí me hubiese gustado saber De verdad Os lo digo Así que Lo dicho Nos vemos en los siguientes vídeos Y espero que les hayáis de utilidad Nos vemos Vale Corta Enciende fuera Y vamos a ver los mismos Y vamos a ver los mismos Y vamos a ver los mismos Y vamos a ver los mismos